Con esto del buen pin, uno ya no sabe ni que chingados comprar, primera porque te dicen 50%, 60%, 70% de descuento y le suben el precio, o sea que da lo mismo, si lo compras hoy o lo compras mañana. Se rumora que la selección se puede quedar sin técnico y el Tata Martino sería despedido si pierde ante Canadá. Esto es La Buena Nota. Vamos a hablar esta noche de la nueva variante del COVID-19, la Organización Mundial de los Zolot ya sacó un comunicado y esto empezó desde el viernes en donde se paralizaron todos los mercados internacionales, hubo una caída en la bolsa, ya inclusive algunos países. Cerraron los vuelos a Sudáfrica, Estados Unidos incluyendo, aquí en América y parte de Europa pues se están poniendo alertas todos. En el caso de Austria que bien cuarentenó a la mayoría de su población y bueno la ONU, la Organización de las Naciones Unidas acaba de sacar un comunicado este domingo. Vamos a ponerlo, vamos a esclarecer este tema porque han salido muchas feinos sobre el mismo y vamos a ir viendo los esclarecimientos. Según este artículo que cito dice, la variante Omicron del COVID-19 es más contagiosa que la Delta, sirven las vacunas todavía no está muy claro, dice este artículo. Científicos de todo el mundo están intentando responder las preguntas que han generado la nueva variante Omicron del coronavirus y es más transmisible, más letal o si puede escapar a los anticuerpos generados por las vacunas o infecciones previas. Sudáfrica informó a la Organización Mundial de la Salud sobre la nueva variante el miércoles y los primeros datos sugieren que tiene mayor riesgo de reinfección. La Organización Mundial de la salud clasificó como variante de preocupación, numerosos países de todo el mundo han restringido los viajes desde los países del sur de África por esta variante. La OMS ha publicado este domingo una actualización de la información disponible hasta el momento, pero sigue habiendo muchas incógnitas. Todavía no está muy claro si Omicron es más transmisible, es decir, se contagia más fácilmente de persona a persona. En comparación con otras variantes incluida la delta, señala el número de personas que dan positivo ha aumentado en las zonas de Sudáfrica afectadas por esta variante, pero se están realizando estudios epidemiológicos para entender si se debe a Omicron o a otros factores. Tampoco se sabe aún si Omicron causa una enfermedad más grave que otras variantes, aunque los datos preliminares sugieren que hay un aumento de la tasa de hospitalización en Sudáfrica. Esto puede deberse al aumento de números totales de personas que se infectan más que a un resultado de una infección específica con Omicron, explican. Actualmente no hay información que sugiera que los síntomas asociados con Omicron sean diferentes de las otras variantes. Los primeros contagios que se detectaron tenían síntomas leves, pero eran estudiantes universitarios jóvenes que tienden a tener una enfermedad más leve, por lo que la Organización Mundial de la Salud asegura que comprender la gravedad de la nueva variante llevará días o varias semanas. Sin embargo, las pruebas preliminares indican que las personas que ya han pasado por el coronavirus podrían volver a contagiarse más rápidamente. Y fácilmente con Omicron en comparación con otras variantes de interés, pero todavía hay información muy limitada en los próximos días y semanas habrá más información al respecto. Señala el comunicado de la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahí la información, hasta ahí. Esta es una información totalmente piedigna. Aquí no hay fake news. Como ya ha habido en algunas publicaciones de Facebook, Whatsapp, que es el medio más utilizado para propagar las fake news. Entonces, desgraciadamente la gente se los cree y las vuelve a compartir, como por ejemplo, que esta nueva variante pues ataca a las personas que hacen ejercicio, que hacen dieta con más frecuencia y son más susceptibles a este nuevo cepa del virus. Esto es totalmente falso. Es una fake news total. Ahora, ¿por qué el país de Sudáfrica se está contagiando de esta nueva variante? O más bien, mutó, porque acuérdense que los organismos son totalmente diferentes y bueno, puede haber más variantes en la enfermedad, porque los africanos pueden ser más resistentes a las otras variantes. Pero también hay que recordar que la mayoría de los sudafricanos y en el país de África, pues no se han querido vacunar y esto también puede provocar esta nueva variante. Es solamente una hipótesis de algunos científicos. Pero de lo que sí hay que tener mucho cuidado es la prevención que ya los medios de comunicación, inclusive algunos países, ya están haciendo, porque esto puede. Aún no se sabe absolutamente nada de esta nueva variante y todo lo que usted vea en alguna red social o en Facebook o en Twitter o en Telegram o donde usted lo quiera ver o inclusive comunicarse con algunas personas por vía WhatsApp es totalmente falso. Como usted lo vio en el comunicado, la Organización Mundial de la Salud dirá los siguientes semanas, días o meses los resultados de las pruebas realizadas en el país de Sudáfrica.